Quereros de Oaxaca y Tigres de Quintana Roo llegaban al séptimo juego de la serie en la búsqueda del pase a la final de la zona sur. En el centro del diamante se encontraban Rudy Acosta y Carlos Bustamante por los visitantes y los locales respectivamente, en un duelo en el que se sabía de antemano que en el instante que fallaran los abridores, tanto el Che Reyes como el Chapo Vizcarra echarían mano de todo lo que tenían en el bullpen. El encuentro comenzó con mucha tensión para los visitantes, que desde el primer episodio se metieron en muchos aprietos, logrando salir sin carreras en contra cuando los felinos dejaron la casa llena. En el segundo rollo, los bélicos se fueron arriba en la pizarra con sencillo productor del oaxaqueño Jaime Brenna, mandando a la registradora a Mike Jacobs. Pero para el cierre de ese mismo inning, los locales respondieron haciendo dos carreras con doblete productor de Golson y elevado de sacrificio de Gastelum. El tercer episodio marcó la salida de los dos abridores. Carlos Bustamante dejó el encuentro después de que Ronnie Sedeño le conectara batazo de tres esquinas, con el cual el joven Ortiz anotara la de la igualada. Arturo Barradas entró al partido con la intención de que el corredor de herencia no anotara. Eso no sucedió. Mike Jacobs con línea de imparable al jardín central enviaba la de la voltereta. Guerreros volvía a estar arriba en la pizarra, ahora tres carreras por dos. Claro que la ventaja no duró mucho. Al cierre de la tercera fue el turno de Rudy Acosta, quien solo enfrentó a un bateador en ese episodio, el cual marcó el rumbo del encuentro. Ya con Rodolfo Aguilar en la loma, llegaron errores, lanzamientos descontrolados, bases robadas y la ventaja definitiva para los de Cancún. Con doblete de Francisco Peguero, llegaron la tercera y cuarta rayita para los de casa. Y con sencillo de Félix, cayó la quinta. Cinco por tres se fueron arriba los Tigres de Quintana Roo en un primer tercio de partido que tuvo prácticamente todas las carreras del mismo. Barradas, Adrián Ramírez, Jesús Castillo y Ramón Ramírez se encargaron de colgar solo roscas y Jorge Cantú le puso el último clavo al ataúd con doblete productor en la octava para poner score final de seis carreras a tres. En un encuentro que terminó ganando barradas a lanzar dos entradas y un tercio sin recibir daño alguno. Ramón Ramírez consiguió su salvamento tres en este playoff y los guerreros de Oaxaca tendrán que hacer maletas y comenzar sus vacaciones. Las finales de zona quedan de la siguiente manera. Aceleros del Norte recibirá a unos toros de Tijuana que el día de ayer le dieron una muestra de humildad a los que hasta antes del Out 27 eran los favoritos Diablos Rojos del México. Y en la zona sur, los Leones de Yucatán enfrentarán a Tigres de Quintana Roo, los únicos dos equipos que terminaron con récord positivo en el sur. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.